Música Bienvenidos estudiantes del octavo grado, vamos a iniciar con el Practica lo Aprendido de 2.8 Te saluda Prof. Gerard, iniciamos Resuelve los problemas aplicando las estrategias y métodos de solución aprendidos Para cada una de las ecuaciones lineales, realiza lo siguiente Resuelve en Y llevándola a la forma Y igual a X más B, si es posible Identifica los interceptos con cada uno de los ejes, si es posible Y grafícala en el plano cartesiano Vamos a iniciar con los primeros cuatro Para el caso del literal A, vamos a encontrar Llevándola a la forma Y igual a X más B Eso significa que 2X pasa al otro lado y me queda menos 2X más 6 Y ya lo pasé a la forma Y igual a X más B Ahora, necesito encontrar los interceptos Entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es sustituir 0 cuando X vale 0 Entonces, menos 2 por 0 es 0 Más 6 igual a 6 Entonces, el par ordenado es 0,6 0,6, ese es el intercepto Luego, cuando Y vale 0 Entonces, 0 es igual a menos 2X más 6 6 lo traslado para acá Entonces, me queda menos 6 Y el menos 2 pasa a dividir ¿Estamos? Ahora bien X va a ser igual Menos entre menos da más X igual a 3 Entonces, el par ordenado va a ser 3,0 el otro intercepto Y ahí está Y vamos a graficarlo Vamos al siguiente caso Para literal B Llevémoslo a la forma Y igual a X más B Entonces, sería Y igual X pasa acá Menos X más 12 Este 3 que está a la par de Y pasa a dividir a cada uno de ellos Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Ah, me va a quedar Y igual a menos 1 tercio X más 2 entre 3, 4 Entonces, aquí fácilmente puedo encontrar el intercepto que es 0,4 ¿Ya? A través de la ecuación Ahora, voy a, en este caso Cuando Y vale 0 Entonces, me va a quedar El 4 pasa al otro lado y queda menos 4 O voy a trasladar este mejor Un tercio X igual a 4 Entonces, 3 está dividiendo Pasa a multiplicar Entonces, quedaría 4 por 3 Nos queda 12 Este 3 pasa a multiplicar 3 por 4 es 12 Entonces, el par ordenado Aquí sería 12,0 Me quedaría acá Ahora, vamos a graficarlo La gráfica para este Va para esta dirección ¿Sí? Seguimos Para literar C Veamos Veamos Trasladamos Y va a ser igual a Menos Menos 3X Más 12 Y este 4 pasa a dividir Acá Entonces, me queda Menos 3 cuartos X 2 entre 4 3 Ok Aquí tengo el intercepto 0,3 Y para En el otro caso Cuando Y vale 0 Entonces Paso 3 cuartos X Pasa a positivo Es igual a 3 ¿Ya? 4 por 3 Entonces Entonces En este caso 3 cuartos Pasa a dividir A 3 Es decir 3 entre 3 cuartos Es lo mismo que yo tenga 3 Por 4 tercios Y simplifico Y solo me queda 4 Entonces X es igual a 4 Para ordenado 4,0 ¿Ya? Vamos a Esa es la gráfica Para el caso Este Sería Fíjate bien Y Va a ser igual A menos 5X Más 15 Pero El menos 3 Pasa A denominador Entonces ¿Qué es lo que me queda? Me queda Y igual Menos entre menos Da más 5 tercios X Más entre menos Da menos 15 entre 5 Entonces El intercepto acá Sería 0 menos 5 Que sería acá En este punto Entonces ahora Sustituimos Cuando Y vale 0 5 tercios Lo paso Acá a este lado Menos 5 tercios X Esto Es igual a Menos 5 Ahora Este menos 5 tercios Pasa Menos 5 Lo voy a dividir Entre menos 5 tercios Esto es lo mismo Que yo tenga Menos 5 Por Menos 3 quintos Por el recíproco Acá simplificamos Y menos por menos Da más Me quedó 3 Para ordenado Sería 3,0 Sería acá Entonces La gráfica Sería para este lado Vamos a los siguientes casos En esta ocasión En esta ocasión Fíjate bien En literal E y F No está La variable X Entonces Eso nos indica De que será El gráfico De una forma horizontal Bien Entonces acá Va a ser igual a Y Medio Y Es igual De menos 3 Pasa a 3 Luego este 2 Pasa a multiplicar Me queda 3 Me queda Y Igual 3 por 2 Son 6 Ok Entonces el par ordenado Es 0,6 Sería acá Entonces La gráfica Va a ser De forma Horizontal Veamos acá Acá Serían Todos Todos Pares Ordenados Veamos Al siguiente Y Va a ser Igual A 9 Fíjate El 3 Pasa a Dividir A 9 Entonces Y Va a ser Igual A 3 Estamos A menos 9 Sería Porque lo Trasladamos Menos 9 Entre 3 Es menos 3 Entonces La gráfica Como No está La variable X Entonces es Horizontal Lo que es La gráfica Acá Esta sería Y igual a Menos 3 Y este sería Y igual a 6 Que es lo mismo ¿Verdad? La Dicha ecuación Vamos al Siguiente Ahora Este y este No tiene la variable Y Significa que La gráfica Va a ser De forma Vertical Iniciamos Acá Fíjate Un tercio De X Es igual De menos 1 Pasa a 1 Entonces Este es 3 Pasa a multiplicar X Igual a 1 Por 3 Nos da 3 Entonces El par ordenado 3,0 Y acá Sería La gráfica Para este 2X Esto es igual A menos 6 Cambia de signo X Va a ser Igual a Menos 6 Entre 2 Entonces Menos Entre más De menos 6 Entre 2 A 3 Entonces La gráfica Sería En este Cuadrante En estos Cuadrantes Para Esta ecuación Vamos al Caso 2 Donde dice Relaciona Cada ejercicio Del sistema Con su Respectiva Gráfica E identifica La solución Tenemos En primer lugar La gráfica Número 1 Y tenemos Ahí Las dos Gráficas Con su Respectiva Ecuación Lo que tenemos Que identificar El punto De intersección Bien Para la ecuación Número 1 Fíjate bien Tenemos Y igual a Menos X más 4 Y la Función O la ecuación Número 2 Es Y igual A X Más 2 Acá Lo que podemos Hacer Es eliminar X Fíjate Y más Y Me queda 2Y 4 más 2 6 Entonces 6 Entre 2 Nos da 3 Ahora Necesito encontrar El valor de X Basta sustituir La variable Y En cualquiera De las Otras ecuaciones Lo voy a sustituir En la ecuación Número 2 Y En vez de Y ¿Quién va a ser? 3 Igual a X X más 2 Entonces el 2 pasa al otro lado 3 menos 2 3 menos 2 Es 1 ¿Verdad? Entonces X igual a 1 Entonces el par ordenado El punto de intersección ¿Quién va a ser? Va a ser 1,3 Vamos a la siguiente gráfica Analicemos Y igual Menos Un medio X Más 1 Y para la otra ecuación Y para la otra ecuación Va a ser igual a Y 0.5 5X Más 3 Más 3 Vemos acá Que menos 1 medio Es igual a Menos 0.5 ¿Estamos? Entonces aquí Podemos eliminar Y me queda 2Y Igual 3 más 1 Son 4 Y igual a 4 Entre 2 Y nos queda 2 Sustituyo Sustituyo El valor de Y En cualquiera de las 2 Voy a sustituir en esta En vez de Y Sería 2 Esto es igual A 0.X Más 3 Entonces este pasa acá 2 Menos 3 Es igual a 0.5 X 2 menos 3 Es menos 1 ¿Sí? Ahora X va a ser igual ¿A quién? A menos 1 Entre 0.5 Al dividirlo ¿Cuál va a ser El resultado Del valor de X? El valor Va a ser menos 2 Entonces ¿Qué par ordenado De la intersección? Sería Menos 2 Coma 2 Vamos al número 3 Para cada uno De los siguientes Realiza los siguientes Para cada uno De los sistemas Expresa las ecuaciones En la forma Y igual a X más B Grafica las dos ecuaciones En un mismo plano Y determina la solución Del sistema Bien Vamos a realizar La parte Número 1 En el caso de esta Nos queda de esta manera Fíjate bien Y Es igual De menos 2X Pasa a 2X Más 10 5 Tiene Coeficiente Entonces pasa A dividir A cada uno de ellos Entonces Nos queda Y igual 2 quintos X Más 10 entre 5 2 Esta sería De esta forma Ahora Podemos acá Encontrar Dos pares ordenados Fíjate bien El intercepto es 0,2 Acá me lo Me lo identifica Ahora Sustituyo Un valor de X Múltiplo de 5 Para poder eliminarlo Entonces 5 2 quintos Por 5 Me va a dar 2 Y 2 más 2 Son 4 Entonces El par ordenado Es 5,2 Acá sería 5 Acá Veamos 5,4 Acá Ese sería el gráfico Y Graficamos acá Unimos los puntos Y tendrá Esta inclinación Vamos al siguiente Para el caso Siguiente Tenemos acá 2X más 3Y Entonces sería Y A que va a ser igual 2X Pasa Menos 2X Más 6 Y el coeficiente De 3 Pasa como denominador Entonces Nos queda Y igual Menos 2 tercios 6 entre 3 Nos da 2 Entonces ahí Tenemos La otra forma Y Es esta ¿Verdad? El intercepto ¿Quién va a ser? Va a ser 2 Ya lo tenemos 0,2 Si te das cuenta Ahí se va a intersectar La gráfica Entonces Un múltiplo De 3 Sería Menos 2 tercios Por 3 3 y 3 Se simplifica Queda eliminado Me queda Menos 2 Menos 2 Más 2 0 Entonces 3,0 Sería Lo que es El otro par ordenado Y Lo unimos con esto Y la solución Es la intersección ¿Dónde se da la intersección? En el par ordenado 0,2 Vamos al siguiente caso Para la ecuación 1 Me queda Me queda Menos Y Es igual a Menos X Más 1 Como Y es negativo Le cambio los signos A todo Entonces ¿Quién va a ser el intercepto? A menos 1 Aquí está 0,1 Le doy un valor Le doy un valor Por ejemplo Le doy 2 2 Menos 1 Es 1 Entonces 2,1 Sería acá El otro punto Y podemos Entonces 0,4 Sería acá Y le doy un valor 3 por ejemplo 3 por ejemplo 3 y 3 Se elimina Entonces me quedó Menos 2 Menos 2 Menos 2 más 4 Nos queda 2 Entonces 3,2 Sería En este caso Veamos 3 Se elimina Menos 2 más 4 4 4 4 Este Menos 2 es 2 Entonces 3 2 Sería acá Y ahí Vamos a unir los puntos Ya te diste cuenta Donde se interceptó ¿Bien? Para ordenar 3,2 Vamos al caso C y D Vamos a Expresarlo De la forma Y igual a X más P En esta ecuación Sería Y igual De menos X Pasa a X Menos 6 Y este pasa Como denominador En otras palabras Y va a ser igual A un medio de X Menos 6 Entre 2 A 3 Entonces El intercepto De esta ecuación Es 0 Menos 3 Acá sería Y sustituye Un valor de 2 2 y 2 Se elimina Y me queda 1 1 menos 3 Sería Menos 2 Entonces 2 menos 2 Sería El El punto ahí Para poder graficarlo ¿Ya? La inclinación Queda de esa forma Vamos al siguiente Veamos Acá me queda Queda menos Y Es igual A 2X Positivo 2 Pero como ya está Negativo Vamos a cambiar Los signos Y nos queda La ecuación De esta forma Intercepto Para esta 0,2 Sería acá Ahora Sustituyo un valor 1 Por ejemplo 1 por menos 2 Menos 2 Más 2 0 1,0 Sería el par Entonces Entonces ahora Vamos a Encontrar Y el punto De intersección Si te das cuenta Es 2 Menos 2 Vamos al siguiente En el caso De literal De Vemos acá Y va a ser igual A X Menos 1 Entonces el intercepto 0 Menos 1 Es acá Luego le doy un valor Por ejemplo 2 2 Menos 1 Es 1 Entonces 2,1 Sería acá Y podemos graficarlo Veamos acá Ahora Veamos Para el otro caso Tenemos Y Va a ser igual A menos X Más 3 Intercepto 0,3 Le doy un valor Por ejemplo Si le doy 1 Se convierte en menos 1 Entonces menos 1 Más 3 Nos queda 2 1,2 Vamos a ver 1,2 Ok Ya te diste cuenta Donde va a interceptar Acá Fíjate bien Acá está Vamos a ver Número 4 Grafica cada uno De los sistemas De ecuaciones Se indica Si tienen solución Justifica tu respuesta Bien Convirtámosla Verdad En este caso Menos 4X Más 12 Y el denominador Es 6 Entonces nos quedaría Menos Aquí tiene mitad Menos 2 tercios X 2 entre 6 Nos da 2 Intercepto 0,2 Ahora Sustituyo un valor Por ejemplo 3 3 y 3 Se elimina Entonces solo me quedo Menos 2 Menos 2 más 2 0 3,0 Sería acá La gráfica Tiene esa Inclinación Ahora Vamos al siguiente caso En el siguiente caso Sería Y igual a menos 2X ¿Sí? Más 6 Sobre Sería 3 Acá Y acá Sería 3 Y es igual A Menos 2 tercios X Más 6 Entre 3 2 Ahora Fíjate en algo Me dio La misma Ecuación Eso significa Que la gráfica Estará siempre Sobre la Anterior Entonces La respuesta Es que todos Los puntos Están Sobre la Misma recta Entonces Cada punto De la recta Es la solución Del sistema Vamos al Siguiente caso Para el caso De literal B Vamos acá Y es igual A X Más 5 Entonces El denominador Es 3 Y 3 No puedo simplificar Entonces El intercepto 5 tercios Sería 1.6 0,1.6 Por acá Una aproximación Entonces Ahora Sustituimos Un valor Esto es igual A 1 tercio De X Más 5 tercios Entonces Si sustituyo Por 3 3 y 3 Se elimina Y me queda 1 1 más 5 tercios 1 es 3 tercios Más 5 tercios Es 8 tercios Y 8 Entre 3 Es 2.6 Entonces Nos quedaría 3,2.6 3 Por acá Más o menos Y tendríamos Acá La gráfica Luego Vamos al siguiente Tendríamos Y Es igual A X Menos 2 Y el denominador Va a ser 3 Entonces Y será Y será igual A 1 tercio De X Menos 2 tercios Veamos El intercepto 0 Coma 2 tercios Acá la unidad Veamos acá Acá la unidad Sería 3 tercios Menos 2 tercios Sería más o menos Por ahí Luego Sustituyo 3 3 y 3 Elimino Entonces me queda 1 1 Que representa 3 tercios Menos 2 tercios Es 1 tercio Entonces es 3 Coma 1 tercio Por acá Más o menos Por ahí Y Yo estoy calculando Acá Más o menos Así tendría que Dar la gráfica Y si te das cuenta No hay solución Ya que son rectas paralelas Y tienen lo que es El mismo La misma pendiente Por eso es que no se intersecta Sino que son rectas paralelas Vamos a los últimos dos casos Ahora vamos En este Y Va a ser igual X pasa positivo Más 3 Y el denominador sería 3 Y acá 3 Entonces 1 tercio de X Más 1 Ya Intercepto 0,1 Acá Vamos al siguiente caso Vale Le damos un valor de 3 3 y 3 Elimina Entonces me queda 1 más 1 2 3,2 Acá Sería la gráfica Le damos Esta inclinación Acá Vamos al siguiente Sería Menos Y Sería Sería 3X Más 9 Pero como Y es negativo Cambiamos los signos Y me queda Menos 3X Menos 9 Entonces Significa Que el par ordenado Sería 0 menos 9 Vamos a hacer un cálculo Acá Y le damos Vamos a darle un valor De De menos 1 Acá Menos 1 Por menos 3 Es 3 Positivo 1 Sería Menos 1 Coma Veamos Menos 6 Veamos 1 Si le damos Menos 1 Por menos 3 Es 3 1 Menos 6 Sería Acá Y si le damos otro valor Más para acá 4 Por menos 3 O menos 4 Por menos 3 Es 12 12 Menos 9 3 Entonces Sería Menos 4 Coma 3 Acá Ahora Y más o menos Acá Sería El punto De intersección El punto Sería Menos 3 Coma 0 El punto De intersección Menos 3 Coma 0 Vamos al siguiente Tendríamos Acá Y Es igual A 3 X 3 cuartos X Y la No hay intercepto Entonces Es 0 Coma 0 Le doy El valor De 4 4 y 4 Simplifico Y me queda 3 4 Coma 3 4 Vamos a ver Acá 4 Coma 3 Por acá El punto Y Pasamos La gráfica Vamos al siguiente Sería Y Negativo Y Perdón Y igual A 4 X Sobre Menos 3 Que sería Igual A menos 4 Tercios X Si No hay intercepto Entonces es 0 Sustituye un valor 3 3 y 3 Elimina Y me queda Menos 4 3 Menos 4 Sería acá Si te das cuenta La intersección Prácticamente Es en el par ordenado 0 Coma 0 Y ahí finalizamos Esta página Muchas gracias Y bendiciones a todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver